El día de hoy el tema es vías urinarias. Vamos a ver un poco de riñones y vamos a ver un poco también de la patología de la vía urinaria específicamente. Como siempre vamos a empezar con un poco de anatomía, recordando lo más básico para poder entender el porqué de las imágenes que se van a mostrar en las imágenes radiológicas. Entonces recordar que los riñones son órganos retroperitoneales que están a cada lado en el abdomen, a cada lado de la columna vertebral. Tienen su irrigación a través de las arterias renales dependientes de la aorta, ramas de la aorta y sus venas de drenaje hacia la vena cava inferior. El trayecto de los uréteres es también retroperitoneal llegando hasta la vejiga. La vejiga es un órgano que es parcialmente interperitoneal y parcialmente extraperitoneal. Tiene una parte que es la parte del techo, el fondo, que es intraperitoneal y la parte de su base y la pared anterior es intraperitoneal. Esa es la anatomía macroscópica. Y nos vamos a ir un poquito más fino y vamos a ver la estructura interna del parenchyma renal. Tenemos las pirámides renales, la punta donde va a desembocar en el cáliz pélvico se llama papila renal. Están las columnas renales, las columnas de vertín y tenemos la cortical. Luego está la pélvico renal con los cálices, cálices superiores, los cálices medios y los cálices inferiores. Y luego tenemos aquí el infundíbulo de la pélvico renal, la unión piel o ureteral y luego tenemos el tercio superior del ureter. Recordemos, el riñón no está flotando en el retroperitoneal, está rodeado de grasita, grasita que lo va a mantener en su cítico. Entonces, ¿qué métodos nosotros tenemos para evaluar la vía urinaria? ¿Con qué comenzamos? ¿Cuál es la indicación o el método inicial que se debe solicitar cuando nosotros queremos valorar alguna patología de la vía urinaria? Comenzamos pues mirando los riñones, ¿verdad? Y el método indicado de inicio para cualquier patología pues va a ser la ecografía. Vemos aquí un poquito de imágenes que me gustaría que ustedes puedan valorar para que comprendan de qué se trata o cómo vamos a formar la imagen en ecografía. Tenemos aquí una imagen que es una estructura quística, es decir, una estructura llena de líquido. Y el líquido siempre se va a ver completamente anecogénico porque deja pasar todo el sonido sin que éste rebote en su estructura interna. Pasa a través del líquido por completo y es por eso que todo el sonido que llega a las estructuras que son sólidas por detrás de la estructura líquida tiene un reforzamiento de imagen, ya se ve más brillante, ¿por qué? Porque todos los ecos que deberían haber sido amortiguados y rebotar en esta área no lo han hecho y han proseguido a más profundidad. Por lo tanto aquí llega mayor cantidad de ecos o de sonido que lo haría en este espacio adyacente a la formación quística porque aquí todo el tejido sólido va absorbiendo y haciendo y reflejando el sonido de retorno al transductor para transformarse en imagen. Mientras que aquí el sonido que debiera haberse absorbido en este nivel no se ha absorbido y ha continuado su camino hacia posterior. Es por eso que cualquier estructura que está llena de líquido, la característica principal va a ser que es completamente anecogénica, es decir, negra y va a tener un refuerzo posterior. Va a ser brillante las estructuras que se ven hacia la profundidad de la estructura que vemos. Por el contrario, una imagen que en vez de refuerzo posterior va a determinar una sombra acústica como en esta, quiere decir que es muy sólida, que no deja pasar el sonido a través de su estructura interna ni de su superficie. Por lo tanto, lo que va a pasar es que a este nivel no va a haber información de imagen. No va a pasar el sonido hacia la profundidad, por lo tanto, no vamos a poder ver qué es lo que hay detrás de la superficie de esta estructura que es muy dura. Aquí lo que vamos a ver es una superficie o en la parte más anterior o superficial de esta estructura vamos a ver una línea hiperecogénica, que quiere decir hiperecogénica, brillante, blanca. Cuanto más blanco quiere decir que es más ecogénico. ¿Por qué? ¿Por qué es tan ecogénica esta superficie? Porque todos los ecos que están proveniendo del transdutor, todo el sonido, se va a reflejar justo en esta superficie y es por eso que se ve brillante. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, el hueso. Esta es la imagen que podría ser del hueso. Todo el eco, como es duro el hueso, se va a reflejar solamente en la superficie y no vamos a poder ver ni analizar la estructura interna del hueso. Lo mismo va a pasar en una vesícula, por ejemplo, con calcificación en su pared, una vesícula en porcelana. Ocurre exactamente lo mismo. Solo vemos la superficie externa donde se refleja el sonido. Esto, por ejemplo, es una vesícula de porcelana saliéndonos del tema de riñones, pero es para explicarle información básica de las imágenes y el porqué. Bien, eso respecto entonces a la física básica del sonido y por qué se forman las imágenes. Y vamos a retomar de nuevo el tema, ¿no es cierto? La ecografía, pues, es el primer estudio indicado en la evaluación de la vía urinaria, de los riñones, y qué es lo que vamos a nosotros a examinar, qué información podemos nosotros obtener de una ecografía. Porque vamos a ver, como les voy a explicar más adelante, que la ecografía no está indicada en todos los casos en que hay una patología de vía urinaria, de riñones. En algunos casos, pues, no hay necesidad de imágenes. Simplemente la clínica y el laboratorio son suficientes y hacer una imagen de vía urinaria se consideraría un exceso en gasto, en tiempo y en demora del diagnóstico cuando hay muchas, hay varias de las patologías de vías urinarias que solamente necesitan una buena clínica y un laboratorio adecuadamente solicitado. Ya, entonces, ¿qué información nos va a aportar una ecografía bien realizada por una persona entrenada, experta? Pues, nos va a permitir ver el parénchima renal, las características de su espesor, si hay atrofia o no hay atrofia del parénchima, su ecogenicidad, si hay alteraciones en su ecogenicidad. Vamos a buscar la presencia de lesiones focales, ya sean masas sólidas o quistes que son de contenido líquido en el espesor del parénchima para descartar o demostrar tumores renales y estudiarlos. También vamos a poder valorar el sistema pielocalicial con la connotación de que, pues, nosotros vamos a buscar dilatación cuando hay obstrucción de vías urinarias, se dilata con líquido y vamos a buscar también la presencia o no de cálculos, ya. El sistema pielocalicial está a nivel del seno renal junto con las arterias que ingresan, las arterias renales, la grasa, el tejido conectivo que está en el híleo renal. Por lo tanto, en ecografía va a tener, si está colapsado el sistema pielocalicial, que es lo normal, que no esté dilatado, se va a confundir con el resto de esas estructuras que hacen un conjunto que es ecogénico, ya. Entonces, el sistema pielocalicial solo lo vamos a poder ver cuando está dilatado en ecografía. Los cálculos, aunque no haya dilatación del sistema pielocalicial, por la característica que son muy sólidos, muy duros y reflejan el sonido, todo el sonido que reciben, los vamos a poder valorar aún si es que no hubiera una dilatación del sistema pielocalicial. Igual lo vamos a poder ver como unas imágenes muy brillantes, muy ecogénicas. Los uréteres no los vamos a visualizar a menos que estén dilatados patológicamente, a menos que haya una obstrucción que produzca dilatación de los uréteres, no vamos a poder verlo. Bien. Una comparación, este es un riñón en un corte longitudinal. Vamos a ver la estructura interna que hemos revisado en la primera diapositiva de la clase. Las pirámides renales que son menos ecogénicas, estas no son imágenes quísticas, son imágenes de una estructura que es una pirámide renal y aquí tenemos las columnas, las columnas de Bertín y la cortical. Las columnas de Bertín y la cortical son de una ecogénica de intermedia homogénea, y así se ve un riñón normal. Y como ya les había hablado, el hilio renal, junto con el sistema piel o calicial, hacen, y la grasa que hay en su interior y el resto de las estructuras que ingresan por el hilo, hacen una sumación de muchas estructuras ecogénicas, porque son varias estructuras en las cuales va a rebotar el sonido, por lo tanto, en su conjunto se van a ver ecogénicas, se van a ver más brillantes o blancas que el resto del riñón. Aquí podemos ver una imagen laminar que es anecogénica, esto es el líquido o la orina dentro del sistema piel o calicial, que no es una dilatación, pero algunas veces puede haber una escasa cantidad de líquido ahí. Otro riñón, el mismo corte, corte longitudinal, la cortical, las pirámides renales que son más oscuras, y ojo, no confundirás con estructuras quísticas, porque no son anecogénicas, son hipoecogénicas, pero no anecogénicas, y el seno renal, y vemos aquí en el polo superior de este riñón, una estructura típica, que típicamente tiene la estructura de un quiste simple, el aspecto ecográfico de un quiste 5, no se puede ver su pared, es completamente anecogénica y tiene un intenso refuerzo acústico posterior, eso es lo típico, y esto es una lesión benigna del parenquima renal, que es muy frecuente de ver y que tenemos que aprender a reconocerla, y no se la trata, no se le hace absolutamente nada, es algo, es un hallazgo incidental y benigno, ni siquiera produce síntomas. Cuando es así, de manera aislada. Tenemos que entonces diferenciar una imagen quística simple de benignidad, que no requiere ningún otro procedimiento ni análisis, y de las imágenes que también podríamos encontrar, como esta, que es una masa hipoecogénica, que tiene ecos en su interior, no es cierto, no es completamente anecogénica, también en el polo inferior del riñón, sigue siendo esto de un corte longitudinal, que está aparentemente invadiendo parte del seno renal, del glio renal, y no sabemos si puede ser una estructura quística con contenido ecogénico, como podría ser un quiste hemorrágico, por ejemplo, o un quiste infectado, y bueno, como diferenciamos una estructura líquida de una estructura sólida, que sea celular, de tejido celular, en ecografía, pues, aparte de la ecogeneidad que puede dar lugar a diagnósticos diferenciales, le vamos a poner el modo Doppler, y ahí vamos a ver que esta estructura tiene vascularización interna, por lo tanto es sólida. Una estructura hipervascular en el riñón es sinónimo hasta demostrarse lo contrario con esta patología de un tumor renal, de un carcinoma renal, preferentemente. Bien. ¿Qué otra cosa más hemos dicho que podemos valorar con ecografía? Aparte del parénquima renal, su espesor, hemos dicho, ¿no es cierto?, el espesor del parénquima renal, aquí este es un riñón normal, con un espesor normal, y la ecogeneidad de este riñón también es normal. Tener en cuenta que en los niños la diferenciación entre las pirámides renales y el parénquima renal es mucho más notoria, sin que eso signifique una patología. Y ojo con no confundirnos con que estos son quistes o alguna lesión patológica. La disposición que tienen es de la estructura que hemos visto del riñón que conocemos, por lo tanto no nos confundamos. Y bueno, en la ecografía aparte de ver el riñón, vamos a ver el sistema pielocalicial. Ya hemos dicho, cuando está colapsado, cuando no hay dilatación patológica del sistema pielocalicial, no vamos a lograrlo ver porque está colapsado, una pared se encuentra adosada con la otra, y cuando hay dilatación de este por algún tipo de obstrucción, vamos a ver cómo se dibuja la anatomía de la pelvis renal, sistemas pielocaliciales, y el ureter proximal que también está dilatado. Este es un corte longitudinal. Y vemos aquí un corte transversal del mismo riñón y cómo se va a ver con un corte a esta altura, en la altura de la unión del infundíbulo con el resto de la pelvis renal, se va a ver una imagen circular central en el parénchima, que es el sistema pielocalicial dilatado. Otra imagen, otro paciente, corte longitudinal, dilatación del ureter centralmente, rodeado por el resto de las estructuras del hilo que las desplazan, ¿no es cierto?, que son ecogénicas. Este es otro corte, un poquito más sagital, el mismo paciente, vemos la pelvis renal dilatada y el ureter yéndose también dilatado hacia caudal. Valoramos también el espacio, el tejido alrededor del riñón, ¿no es cierto?, el tejido alrededor del riñón, si hay líquidos, si hay masas, si hay alguna alteración, también la podemos valorar. Esta imagen, aprovechando, este es el hígado, para poder nosotros verificar que es adecuada la ecogénica del riñón, porque hay patologías en las cuales la ecogénica del parénchima renal cambia. Nosotros, nuestro punto de reparo, de control, va a ser la ecogénica del hígado. El hígado generalmente es isoecogénico, tiene la misma ecogénica que el riñón, o es un poco más ecogénico, ¿ya? Entonces, esta ecogénica es la que esperamos, ¿ya? Y el hígado es un poco más ecogénico, eso es lo habitual, eso es lo que se espera, ¿ya? Bien, otro tipo de estudio que nosotros hacemos para valorar la vía urinaria, es la pilografía endovenosa. La pilografía endovenosa va a usar rayos X realizando radiografías, tomas, en una manera seriada a lo largo del tiempo, luego de que nosotros inyectamos contraste endovenoso, que va a ser filtrado por los riñones y va a expulsarse a través de la vía urinaria excretora. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la posibilidad de ir viendo a lo largo del tiempo cómo ese contraste es metabolizado por el riñón en imágenes, ya que pues va a producir concentración de este primero en el parénchima renal y luego va a ser, como tiene eliminación por la vía urinaria, se va a concentrar el contraste en el sistema pirocolisial, uréteres, y luego va a llegar hasta los riñones y nosotros vamos a poder valorar a lo largo del tiempo con imágenes seriadas las distintas partes de la anatomía de la vía urinaria. ¿Qué consideraciones tenemos? Pues una técnica que aplica rayos X, se hace una radiografía abdominal completa incluyendo la pelvis, por lo tanto la dosis de radiación es bastante y nosotros vamos a ir tomando radiografías a lo largo del tiempo que pueden ser entre 3, 4, 5 y a veces más tomas radiológicas, por lo tanto pues la dosis de radiación pues es considerable y hay que tener en cuenta eso antes de realizar este estudio que en general pues no está indicado en el paciente pediátrico por otros motivos además de ese, pero uno de ellos es la alta radiación. El contraste endomenoso también tiene sus contraindicaciones en pacientes que tienen alergia, ¿no es cierto? Que ya se han hecho algún estudio y han presentado alergia al mismo contraste o tienen antecedentes alérgicos para cualquier otra sustancia, ¿no? Entonces necesitamos tener el cuidado de los antecedentes, dar premedicación antialérgica, de seguridad, lo cual no va a evitar que pues hay un mínimo porcentaje que pese a cualquier medicación va a ser incluso una reacción anafiláctica y puede incluso llevársele la vida, ¿no? La preparación, como hemos dicho al principio en las imágenes de anatomía, el riñón y la vía urinaria es retroperitoneal, por lo que nosotros, como vamos a hacer un estudio de imagen con radiografía, que es de superposición de imágenes, necesitamos preparar ese abdomen, vaciar por completo el intestino para tener acceso adecuado y buenas imágenes que no estén superpuestas con contenido intestinal, ¿no es cierto? Necesitamos preparar el intestino, vaciarlo por completo, necesitamos hacerle hacer un ayuno y una dieta muy especial solo de líquidos al paciente que le va a durar 48 horas, le ponemos enemas para vaciar por completo de residuo el intestino, entonces es un estudio exigente para el paciente, no todos los pacientes pueden cumplir la dieta, el ayuno y las enemas, por lo que pues también hay que escoger qué paciente va a ser capaz de soportar esta preparación, no es en todos. Bien. En la serie para hacer la pielografía, vamos a hacer primero una radiografía simple cuando llegue el paciente para verificar que la adecuada preparación intestinal, si no hay una adecuada preparación intestinal, vamos a suspender el estudio y vamos a prolongar la preparación del ayuno y solo con dieta líquida por un día más, ¿ya? Entonces hay que valorar cómo está el paciente, si va a lograr aguantar o no y ver tal vez de postergar el estudio o hacer un estudio alternativo si no logra esto. Aquí tenemos imágenes, la radiografía de abdomen que abarca abdomen y la pelvis hasta por debajo de la síntesis del pubis para ver por completo toda la urinaria. Acuérdense que los riñones están a cada lado de la columna en la región lumbar. vamos a valorar si hay calcificaciones que podamos ver que estén en sitio de proyección tanto del riñón como de la biobinaria o de la vejiga para el diagnóstico de la litiasis. Acuérdense que los cálculos hay un 5% de los cálculos que son radiolúcidos como en la gota ¿no es cierto? Los cálculos de los pacientes que tienen gota son radiolúcidos porque no están hechos de calcio. Entonces hay algunos cálculos que no los vamos a poder ver con radiografía. Sin embargo, con ecografía todos los cálculos porque son duros todos, no importa si son de calcio o si son de otra o de otro contenido o mineral los vamos a ver porque son duros y la manera de adquirir imágenes es distinta a la física de la imagen. Si es duro va a tener hiperecogencia en ecografía. Pero como son retroperitoneales no siempre vamos a los riñones y los y los y los ureteres especialmente no siempre vamos a tener alcance por ecografía de ver los ureteres ¿no? Porque son retroperitoneales y hay gas por delante y el gas no es bueno para transmitir el sonido por lo tanto la mayor parte de los cálculos que estén en los ureteres no los vamos a poder diagnosticar con ecografía o la dificultad técnica que tenemos del gas intestinal. Por eso para verificar en qué lugar está el sitio de obstrucción y ver si puede ser un cálculo podemos complementar con una urografía excretora verificamos si aquí hay alguna imagen que pudiera aparecer una calcificación en el sitio de proyección de vía urinaria verificamos la preparación en este paciente por ejemplo vemos que el colon descendente el colon izquierdo está vacío lleno de gas nada más pero miren cómo está esta parte del colon sigmoides y de la ampolla rectal está llena de contenido que es más denso eso es contenido fecal aquí es el el colon derecho también está lleno de contenido se superpone con el trayecto de la vía urinaria con el área de proyección de la vejiga por lo tanto este paciente no está bien preparado a este paciente le tenemos que suspender su estudio y volver a realizar una preparación nuevamente porque no se ha logrado el objetivo en este otro paciente que está bien preparado no tengo la radiografía se ha iniciado con el contraste y se ve como se puede observar el nefrograma del riñón no sé si pueden ver aquí la sombra renal que se demita que está con contraste aquí también podemos ver una pequeña sombra renal y vemos como ya esta es una fase ya excretora del contraste no es una fase nefrográfica sino es una fase ya de vía urinaria que se llama la fase excretora como ya se ha concentrado la mayor parte del contraste en la vía urinaria y va dibujando pues la anatomía perfectamente aquí vemos un stop que es típico esta imagen en puntas que tiene aquí como de mondadientes es típico de que sea una contracción peristáltica acuérdense que los ureteres se van moviendo tienen un peristaltismo y la adquisición de radiografías es una imagen estática en un en un tiempo en un periodo de tiempo específico por lo tanto nosotros como vamos a sacar a lo largo del tiempo varias imágenes vamos a esperar que este que este contraste llegue al a la vejiga y se llene la vejiga para poder ver distender por completo la vejiga con el contraste pues vamos a ir viendo que estas son transitorias en las siguientes fotografías o radiografías que saquemos esto se va a rellenar de contraste porque el peristaltismo es algo transitorio y lo mismo por aquí que puede haber en este momento de la toma de la imagen puede haber peristaltismo en este segmento del del ureteres y lo propio aquí ya en su desembocadura y aquí podemos ver ya una imagen patológica esta es una imagen normal y una imagen patológica porque no vemos contraste en el uretero del lado izquierdo ya ha llegado el contraste a la vejiga por lo tanto debiéramos ver dibujado también la luz ureteral el camino del lado izquierdo y vemos una dilatación ven como las las papilas que deben ser en forma de copa en forma de cáliz cóncavas son convexas en vez de ser en vez de ser cóncavos tienen un contorno más bien convexo aquí hay varias patologías una de ellas pues es la obstrucción a nivel de la unión piel-ureteral porque no vemos no sabemos ahora cuál es la causa de la obstrucción pero sí vemos que está tapado el ureter y está dilatado con una hidronefrosis importante la misma imagen de urografía escretora y lo que les comentaba en ecografía pues son el ureter dilatado que equivale a esta imagen en ecografía digo el sistema pirocalicial dilatado que corresponde a esta imagen muy dilatada se ve así con los cálices abombados también no solamente se ve la pelvis renal abombada como en este caso que no es una dilatación muy importante no es cierto aquí hay una deformación también de la anatomía normal aquí en este lado la anatomía todavía la morfología del sistema pirocalicial es la clásica y aquí ya vemos que está tan dilatado que se deforma la anatomía bien de más cerca para que puedan ver la diferencia y cómo se ven los cálices renales con la papilla penetrando aquí en las pirámides renales todo esto pues no lo vemos ya la el nefrograma renal solo nos va a ver que se impregna en forma homogénea la impregnación homogénea y nosotros vamos a poder ver también con la orografía el tamaño del riñón aquí ven este es el contorno superior del riñón y el contorno inferior vamos a ver el espesor del paréntesis y si hay algún defecto de impregnación también lo vamos a ver en este lado ya no es tan fácil valorar el nefrograma es un poco más complicado porque hay superposición también de imágenes intestinales de las densidades de otras de los otros elementos anatómicos que están en el peritoneo que son peritoneales sin embargo podemos valorar adecuadamente la anatomía del sistema pirocaliciado bien cuando está indicado pues realizar estudios de urografía excretora cuando nosotros queremos verificar el nivel de obstrucción de la vía urinaria cuando queremos también evaluar tumores en la vía urinaria que sean obstructivos y evaluar la anatomía de la vía urinaria en pacientes que tienen por ejemplo con infecciones urinarias a repetición y que no estamos logrando saber la causa puede haber alguna alteración de la anatomía que pueda hacer a esa persona propensa a infecciones por lo tanto también está indicado en pacientes con este tipo de pacientes sin embargo como ya sabemos este es un estudio que se hace con radiografía con rayos X y tenemos estudios que son más inocuos y tenemos estudios en el caso de la evaluación de tumores tenemos otras modalidades de imagen que nos pueden dar más información que solamente la anatomía de la vía urinaria nos pueden dar información acerca de los elementos anatómicos que están adyacentes a la lesión y que vamos a ver más adelante otras patologías que podemos estudiar con urografía pues vamos a poder como vamos a valorar la anatomía de la vía urinaria podemos ver todas estas alteraciones anatómicas como la duplicación ureterocele mega ureterocele y todo el uretero retrocabo ectopio renal el riñón de herradura más rotaciones renales y los vertículos vesicales en la vejiga ejemplos de esto por ejemplo el ureterocele aquí ven una duplicación del sistema pielocalicial una duplicación parcial de los ureteres aquí vemos que están concluyendo aquí entonces una duplicación parcial y aquí también vamos a ver otra alteración de la anatomía que es un ureterocele la imagen de la cabeza de cobra que es la clásica en el ureterocele puede ser un hallazgo incidental no necesariamente es obstructivo otra imagen clásica del ureterocele vesical que es una dilatacional al nivel de la desembocadura del ureter que tiene que se va a llenar de contrastes se va a llenar de líquido puede ser obstructivo o no aquí en distintas fases puede tener este aspecto típico o en otra fase del peristaltismo puede adquirir un aspecto tubular puede ser obstructivo o no y eso lo podemos verificar si hay hidronefrosis o no en ese uretero bien otro estudio que también se hace con rayos X y contraste es la uretrocistografía retrógrada en este en este estudio lo que nosotros hacemos es vamos a canalizar la vejiga mediante una sonda foley o una sonda ureteral y vamos a llenar la vejiga de manera retrograda con contraste y una vez que tengamos la vejiga en completa represión vamos a mientras nosotros vamos haciendo fluoroscopía en este caso este estudio se hace con fluoroscopía y en tiempo real vamos a ir sacando fotos seriamente valorando en tiempo real el vaciamiento de la vejiga para poder demostrar si existe reflujo del contraste hacia los ureteres y también vamos a poder valorar la la uretra cuando se llena cuando se dilata la uretra cuando el paciente está orinando durante la micción se hace este estudio entonces el paciente tenemos que acomodarlo de manera que pueda hacer vaciar vejiga orinar durante el estudio en la mesa de radiología en la mesa de fluoroscopía es un estudio un poco engorroso molestoso generalmente lo hacen en pacientes pediátricos muy escogidos también se hacen pacientes adultos para valorar distintas patologías entonces es un estudio que pues es molestoso no es cierto porque es invasivo tenemos que ponerle una sonda es engorroso también porque tienen que hacer pipí delante nuestro y entonces pues hay que saber y conocer cuáles son las indicaciones precisas para no pedir un estudio que que pues connota radiación y connota bastante molestia incluso una complicación que puede ser una infección por la colocación de la sonda no es cierto se toman todos los los recaudos pertinentes para evitar estos problemas y complicaciones como por ejemplo el paciente tiene que tener un parcial de orina no infeccioso de que no tenga más de 10 días de antigüedad para hacerse el estudio tenemos que hacer la asepsia y antisepsia antes de colocar la sonda ¿no? entonces ¿en qué en qué en qué tipo de patología está indicado hacer una uretrocistografía retrograda de pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición para descartar reflujo vesico uretera ¿ya? esto del reflujo vesico ureteral es una causa bastante común en los niños por lo tanto cuando nosotros valoramos riñones en niños o valoramos la vía urinaria en niños que han tenido infecciones a repetición lo indicado es hacer una ecografía para ver que no hay alguna lesión renal o algún daño renal o también signos de obstrucción de la vía urinaria y si está todo normal debemos complementar porque puede haber esta alteración funcional de la de la unión vesico ureteral que es a veces de la maduración solamente de los niños y que se se soluciona sola pero puede haber reflujo vesico ureteral que es causante de infecciones a repetición y si el reflujo vesico ureteral es de un grado tal que llega y alcanza los riñones puede haber una lesión en el riñón del niño por lo tanto por eso es importante complementar esto en pacientes con infección urinaria de repetición porque el el reflujo en grado cuatro produce lesión renal y vamos a tener en un paciente adulto luego que no se ha solucionado ese reflujo vamos a tener pacientes con insuficiencia renal por reflujo vesico ureteral no tratado en la infancia entonces es importante este complemento en la edad pediátrica en la infección urinaria a repetición entonces que cosa vamos a valorar de la anatomía vamos a poder valorar como dije la vejiga la uretra que patologías encontramos barbas uretrales estenosis uretrales divertículos uretrales y también nos va a servir cuando nosotros queramos diagnosticar en pacientes traumatizados la ruptura vesical ponemos nosotros contraste en la vejiga y vemos como el contraste se extravasa ya sea al peritoneo o al retroperitoneo dependiendo en que lugar de la vejiga ha sido la lesión si es en el techo o pared superior o es en pared anterior o piso el contraste se va a llenar hacia el retroperitoneo pero ya no se usa esto del diagnóstico con uretrografía ¿por qué? porque ya tenemos otros métodos más rápidos menos invasivos y que pueden que podemos valer ahora al mismo tiempo muchos otros elementos anatómicos en un politraumatizado como es la tomografía ¿verdad? entonces en una tomografía se valora mucho mejor muchas cosas al mismo tiempo por lo tanto ese es un estudio que lo hacían antes y ya está prácticamente en besos estas son imágenes de una ure una sistografía y una uretrografía excretora y aquí vemos que estamos en el momento de la micción como se está dilatando la uretra se está vaciando la vejiga ¿no es cierto? vemos como la uretra está en línea recta no hay defectos de llenado esta es una uretra femenina que es cortita y aquí vemos la uretra masculina que es más larga la uretra peñada la uretra prostática y tiene sus sus contornos lisos con algunas incurvaciones que son anatómicas normales que tenemos que conocer cuando nosotros realizamos este tipo de estudio también nosotros vamos a valorar la pelvis con ecografía no solamente la parte de los riñones podemos hacerlo por vía transvesical o por vía transrectal ¿ya? cuando nosotros necesitamos valorar ya sea órganos pélvicos podemos podemos acceder a la pelvis por vía transrectal pero si queremos nosotros con ecografía valorar la vejiga necesariamente tenemos que utilizar la vía transabdominal y con vejiga llena la anatomía de la vejiga solamente la podemos valorar cuando está llena de orina ¿ya? ¿qué podemos ver en la vejiga? vamos a ver el espesor de sus paredes si son regulares si hay engrosamientos focales si hay bivérticulos como en este caso esto es una herniación de la mucosa a través de la túnica muscular de la vejiga y este es un divertículo vamos a comprobar que es un divertículo porque tiene un cuello que une la luz de esta imagen de líquido con la luz vesical ¿ya? vamos a poder ver también hipertrofia engrosamiento difuso de la pared vesical cuando hay una hipertrofia de la túnica muscular o vamos a poder ver irregularidades en la pared y vamos a poder también analizar la ecogenicidad de su contenido si la orina está límpida si está clara si tiene algún residuo también vamos a poder valorar eso en pacientes por ejemplo con infección urinaria una infección en la vejiga la orina se va a volver turbia y nosotros vamos a ver cómo cambia y aumenta su ecogenicidad muy claramente sin embargo en la infección urinaria acuérdense que el diagnóstico de infección urinaria no se hace por ecografía se hace por laboratorio una sintomatología sugestiva más un laboratorio positivo es suficiente solamente nosotros vamos a pedir un estudio de imagen en una infección urinaria para verificar que no hay alguna alteración anatómica cuando estemos sospechando de alguna alteración anatómica si es una infección urinaria simple en un adulto no hay necesidad de hacer ningún otro estudio de imagen que no sea más que el laboratorio y la clínica también vamos a poder valorar la presencia de cálculos vesicales en la luz vesical pueden existir cálculos ya sea que provengan de la urinaria alta o que se formen también en en la misma luz vesical cuando hay obstrucciones al vaciamiento de la vejiga también hay un éstasis en la orina en la luz vesical y eso promueve la formación de cálculos ¿cuál es el cuando nosotros vemos los cálculos vesicales la mayoría de ellos se originan en la luz vesical misma y cuál es la causa pues un trastorno en el vaciamiento vesical como ser una vejiga neurogénica una estenosis uretral divertículos cistocele y otras alteraciones que algunas de ellas que son anatómicas las vamos a poder valorar y diagnosticar también al mismo tiempo que diagnosticamos los cálculos vesicales imágenes de ecografía de la vejiga la vejiga llena de líquido completamente anicogénica sus paredes muy delgadas casi no se las ve y tenemos y tenemos aquí una imagen hiperecogénica arciforme laminar que determina sombra acústica esto es un cálculo aquí otra imagen de la de la vejiga esta es la la desembocadura del uretri vemos una imagen con una cápsula o una pared muy fina con contenido líquido anicogénico esto es un uretero CL así se ve por ecografía la ecografía es en tiempo real o sea que este uretero CL aparece y desaparece intermitentemente se colapsa cuando no hay chorro ureteral cuando el uretero no está vaciando orina y luego se infla o se dilata cuando hay el peristeltismo trae más orina hacia la luz vesical podemos utilizar el modo doble para verificar la fuerza y la localización del chorro ureteral aquí se ve el el uretero que está que está vaciando el orina hacia la luz vesical con fuerza ¿no es cierto? y esta es una imagen del chorro ureteral normal del uretero del lado derecho ¿no? aquí tenemos otra imagen esto no es un doble que cuando hay ya hemos dicho cuando hay dilatación del uretero podemos ver podemos ver líquido en su interior y algunas veces podemos verlo aunque sea retroperitoneal aquí está el ureter distal incluso podemos ver el cálculo dentro del ureter en la luz del ureter con su sombra acústica posterior típica de una superficie dura ¿no es cierto? y vemos que está a pocos centímetros de la unión uretero vesical y este es un cálculo que ya va va a salir bien tenemos también otro 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 motivo ¿no? en las itus tenemos que cuando hay una itus complicada por ejemplo que esa es otra 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 indicación de hacer imágenes ¿no es cierto? cuando hay una infección urinaria que uno le hace el tratamiento médico y persiste la fiebre persiste la sintomatología tenemos que ver que no se haya complicado ¿no es cierto? una fiebre alta nos está indicando de que puede haber un absceso renal ¿no es cierto? por lo tanto eso sí tenemos que diagnosticarlo con imágenes aquí vemos el riñón esta es una tomografía vamos a ver cómo hay una imagen de densidad intermedia en el riñón que también se encuentra comprometiendo parte del riñón en un en un contexto clínico adecuado de infección pues esto es un absceso vemos cómo si el el riñón está en fase está con contraste está en fase nefrográfica se ha impregnado el resto del riñón esta parte no se ha impregnado porque es una área necrótica y vemos cómo la cápsula del absceso también se va a impregnar y vemos algunos tabiques dentro del absceso que también se impregnan esto es lo típico el absceso en el espacio perirrenal que se origina de un pequeño absceso que se ha vaciado el espacio perirrenal del riñón esta es otra imagen de tomografía en un paciente en fase nefrográfica del contraste ven cómo este riñón que está normal se impregna en forma homogénea todo el parénchima y aquí vemos cómo hay unas imágenes como en radio de carreta en radio de carreta que son áreas que son edematosas del riñón cuando hay una piel o nefritis el área focal que está inflamada del riñón se va edematizar por lo tanto va a estar isquémica porque los vasos se van a colapsar y no va a permitir que capte contraste pese a que aquí no hay necrosis no hay absceso todavía hay un edema que no permite que capte contraste esta área de tejido de hematosa por lo tanto esta es una imagen típica de piel o nefritis que es algo y vean cómo este riñón está más grande que el lado izquierdo hay un edema generalizado bien más imágenes de cálculo en el ureter aquí podemos ver un cálculo con su sombra acústica que está produciendo dilatación del sistema pirocalicial la infección de la vejiga que es vamos a vamos a poder hacer imágenes y está indicado hacer imágenes como ya les he dicho en situaciones especiales no en todas como por ejemplo cuando cuando hay para para descartar en pacientes que tienen infección a repetición para descartar que haya algún cálculo o que haya reflujo vesico ureteral que esté promoviendo que haga propensa este paciente a hacer infecciones a repetición también vamos a poder valorar con ecografía con urografía excretora o con cisuretrografía retrógrada ya cada caso tenemos que valorarlo de manera específica en cada paciente para ver cuál es el mejor método qué parte de la anatomía de la virulinaria queremos ver mejor y si vale la pena hacer aquí tenemos imágenes de la vejiga con ecografía en un paciente con cistitis miren cómo puede estar engrosada en la pared podemos ver engrosamiento de la pared difuso en una cistitis aquí vemos una cistitis enfisematosa que quiere decir que hay gas en el espesor de la pared vesical son gérmenes productores de gas esto se ve esta es una radiografía en la cual vamos a poder ver el gas dentro de la pared es una cistitis enfisematosa en la cual no se da en todos los pacientes la cistitis enfisematosa se da en pacientes con baja inmunidad como por ejemplo los diabéticos no es una cosa frecuente de verse pero tenemos que aprender a reconocer el gas en la pared de la vejiga la cistitis también puede haber engrosamientos focales en la pared que hacen parecer que fuera un defecto de llenado focal y puede ser un tumor también sin embargo si tenemos la clínica adecuada primero tenemos que pensar que fuera una cistitis intersticial focal resolver la infección y después hacer un estudio detallado anatómico de la vejiga para verificar que estas imágenes pseudotumorales se hayan resuelto por completo también aparte de las infecciones que tenemos que en casos especiales las infecciones complicadas que tenemos que valorar con imagen también es indicación la valoración de la vía urinaria cuando estamos sospechando de neoplasias ya hemos visto una imagen esta es una imagen de una masa sólida que está comprometiendo tanto para la engrima renal como el seno renal se está extendiendo exofíticamente al espacio perirrenal tiene vascularización hasta que se demuestre lo contrario este es un tumor un carcinoma de células renales ya los tumores en la vejiga también tenemos que valorarlos representan el 3% de las neoplasias el tumor es el tumor más frecuente de la vía urinaria de origen epitelial en el 95% y la estirpe más frecuente es el de las células transicionales pueden ser los tumores de células transicionales pueden ser multicéntricos es más frecuente en hombres ahí tenemos sus factores de riesgo que siempre tenemos que preguntar en los pacientes la sintomatología que nos indica que tenemos que hacer algún estudio de imagen ¿no es cierto? para verificar la alteración tenemos los métodos de diagnóstico por imagen entonces que son primero una ecografía eventualmente una orografía una sistografía y cuando ya está diagnosticada la lesión vamos a para esta altificación podemos utilizar la resonancia magnética o la tomografía ¿ya? en este en esta aquí vamos a ver también las imágenes de un tumor en la vejiga esta es una imagen polipoide de base de implantación extensa en la vejiga y cuando movemos al paciente de costado realizamos movimientos no se moviliza por lo tanto esto está pegado a la pared vesical si le ponemos doble probablemente vamos a encontrar vascularización en esta lesión por lo tanto esto es un tumor se tiene que tomar una biopsia se tiene que confirmar la estirpe y planificar la cirugía en este caso aquí podemos ver que tal vez este tumor está impediendo todo el espesor de la pared y está extendiéndose hacia los tejidos vecinos eso es importante de etapificar para planificar la cirugía ¿cómo vamos a poder etapificar localmente y a distancia? vamos a utilizar dos métodos que son la tomografía y la resonancia magnética con contraste aquí vemos una vejiga el contenido de orina es de densidad intermedia y vemos como hay un engrosamiento focal extenso de una parte de la pared vesical hay irregularidad en el contorno lo cual nos está indicando que hay invasión a la grasa perivesical aquí también se está contactando con las vesículas seminales entonces también está comprometiendo un órgano vecino todas estas características de invasión o no local del tumor son importantes antes de hacer de planificar el tratamiento de decidir si hacen cirugía o no aquí tenemos otra imagen otro paciente con un tumor de un crecimiento más endoluminal que exofítico la vejiga en este caso está ya llena con el contraste es una fase más tardía de adquisición de la imagen ya el contraste ha llenado lo poco que queda de luz vesical el tumor está obliterando prácticamente por completo la luz y vemos como pese a que hay tumor en estas áreas no hay invasión sin embargo aquí vemos una alteración y vemos como está irregular no está liso ese contorno y aquí nos está indicando que este es un foco de invasión a la grasa perirrenal los cálculos también los estudiamos con imágenes podemos utilizar la radiografía simple que pues tenemos la observación de que cuando son muy pequeñitos no los vamos a ver por superposición de estructuras que tenemos en el abdomen o por superposición de gas y de contenido intestinal la alternativa mucho mucho más sensible en un 100% es la la urotac que es una tomografía simple de las vías urinarias y ahí vamos a poder verificar la presencia de cálculos no importa si son de calcio o no son de calcio todos los vamos a lograr ver en un 100% vamos a poder ver su localización su tamaño su densidad si hay cálculos múltiples si están no importa si están en retroperitoneo o están en vejiga o están en sistema pirocalicial todos los vemos la ecografía como en el estudio de los cálculos de vías urinarias nos va a servir solamente en la parte del diagnóstico cuando están en el sistema pirocalicial que lo podemos valorar bien con ecografía si son cálculos que están en los ureteres ya es muy complicado no vamos a poder verlos con seguridad no a todos por lo menos y tenemos que utilizar métodos alternativos para visualizar ureteres mejor y cuando están dentro de la vejiga también podemos verlos muy bien con ecografía bien hemos hablado de los cálculos radiolúcidos que es el problema de los rayos X para subdiagnosticar cálculos estos son los materiales que son radiolúcidos como el ácido úrico y la cistina no debemos confundirnos en las imágenes de radiografía simple como de tomografía los flebolitos también son imágenes de densidad cálcica son calcificaciones vasculares que pueden estar muy cerca o muy próximas de las vías urinarias y no debemos confundirlas con cálculos de la vía urinaria y cuando tenemos pacientes con un cólico renal y que el primer estudio en el dolor cólico renal el primer estudio de imagen indicado es la ecografía y si no vemos signos de obstrucción como son la hidronefrosis disculpen chicos voy a tener que parar aquí la la clase un momentito estoy de turno yo en el hospital y te contestaré el teléfono si me disculpan un minutito por favor enseguida yo vuelvo entonces continuamos chicos continuamos bien entonces cuando nosotros estamos ante sintomatología de obstrucción de vía urinaria perdón vamos a volver aquí vamos a tratar de encontrar la causa ¿verdad? entonces tenemos primero la ecografía si no vemos signos de obstrucción vamos a utilizar un estudio alternativo si no vemos cálculos vamos a pensar que pueden estar en uréter que no podemos valorar con ecografía y vamos a pedir entonces métodos alternativos de imagen ¿cierto? en la obstrucción urinaria no solo nos importa diagnosticar por imagen la causa de la obstrucción y el nivel de la obstrucción sino también nos podemos con estos estudios también hacer una valoración y una evaluación de la función renal como es en la urografía ejejetora y en la TAC de vías urinarias con contraste nosotros vamos a poder ver cómo maneja el contraste el riñón sabemos que el medio de contraste que utilizamos se elimina por vía renal es metabolizado por vía renal por lo tanto nosotros vamos a poder ver si el riñón está captando de manera homogénea el contraste si lo hace en el tiempo que tiene que hacerlo si está tardándose más si hay un riñón que está funcionando mejor y el otro peor porque va a captar menos el contraste va a concentrar menos el contraste o finalmente no va a concentrar para nada el contraste entonces nosotros con los métodos de imagen podemos también hacer de cierta manera una evaluación de la función renal podemos también evaluar las complicaciones de la obstrucción ya sean crónicas o agudas como por ejemplo los abscesos las dilataciones podemos también valorar y hacer tratamientos de la obstrucción urinaria como nefrostomías y vesicostomías perdón otra vez está sonando el teléfono perdón chicos gracias Gracias. Vamos a ver una alteración en ecografía, en la ecogenicidad del parénchima, el parénchima va a ser más ecogénico, el riñón pequeñito, que son cambios ya de una insuficiencia renal más crónica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, en la insuficiencia renal crónica, digo, en la insuficiencia renal que es médica, vamos a poder ver que las pirámides renales se borran, el parénchima renal está más ecogénico que el del hígado, si ven aquí, ¿no? Entonces, eso nos dice que aquí hay una insuficiencia renal. En este caso, esta es una gamografía en la cual el contraste que debiera captar el riñón derecho no capta para nada, solo que hay un mínimo foco de captación, lo cual quiere decir que este riñón no está funcionando. En este caso, esta es una ecografía de un paciente con la enfermedad autosómica de poliquistosis renal, autosómica recesiva, y miren cómo el parénchima renal está sustituido por quistes, no hay parénchima renal funcional y este riñón no funciona precisamente por eso, porque solamente hay quistes y no hay parénchima. La tomografía del mismo paciente, riñones grandes, con parénchima sustituido por quistes de distinto tamaño, algunos presentan mayor densidad porque han tenido una pequeña hemorragia intraquística y pueden verse más densos. Estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer cáncer en el riñón, por lo tanto, hay que vigilar periódicamente el aspecto de los riñones para detectar imágenes de que esté apareciendo algún cáncer, alguna masa. Entonces, insuficiencia renal aguda, riñón ecogénico, borramiento de las estructuras internas, no se ven pirámides, insuficiencia renal crónica, riñón pequeñito, corteza, adelgazada, bilateral, o puede ser unilateral dependiendo la causa. Recordar que la obstrucción de la urinaria es una causa de insuficiencia renal, hay que buscar también el sitio de obstrucción como causa posible, pensar en eso. Tener en cuenta que podemos encontrar otras imágenes de densidad cálcica que no sean cálculos de vía urinaria en las pirámides, en la nefrocalcinosis, en la necrosis tubular aguda, en la corteza podemos ver en la necrosis cortical por hipotensión, en la oxalosis y enfermedad de Alport. Y también podemos ver calcificaciones difusas del parénquima, como en las infecciones granulomatosas, como en la TBC, por ejemplo. Calcificaciones difusas en el parénquima, esta es una radiografía. Calcificaciones de las pirámides renales, vean cómo esta es una ecografía, la cortical está respetada y está justo en la topografía de las pirámides, estas imágenes que dan sombras acústicas posteriores, eso es la nefrocalcinosis. Podemos también con imágenes evaluar los trasplantes renales para verificar o para establecer diagnósticos de rechazo, infarto. Cuando utilizamos mucho la ecografía o el método Doppler para valorar la vascularización del riñón, podemos verificar también el sitio de anastomosis de la arteria del riñón del donante con la aorta nativa y vemos como aquí hay una estenosis que puede darle problemas de función al riñón del donante. Vemos aquí también un riñón que es un riñón trasplantado, como está aumentado de tamaño, de ecogenicidad y todos los cambios que podemos valorar con ecografía también nos sirve mucho. Y la tomografía que nos sirve en la planificación para elegir el donante adecuado de un trasplante renal, nosotros hacemos una angiografía renal para valorar que solamente tengan una arteria, la anatomía, cómo va a ser, cómo van a planificar la extracción del riñón y si es un riñón apto y que tenga anatómicamente todas las condiciones para ser trasplantado. Entonces podemos, hay muchas, muchas instancias en las cuales nosotros podemos intervenir con imágenes y que la información va a ser útil. La única en la cual no está indicado o una de las cuales no está indicado es en la infección urinaria no complicada, la infección urinaria no complicada no necesita imágenes chicos y es el diagnóstico más frecuente por el cual nos llaman a hacer imágenes. Y no es lo correcto, no debemos suprautilizar los estudios. Entonces también tenemos, también tiene su utilidad y hemos visto las imágenes de la bio urinaria en el trauma y hemos visto que pues la fluoroscopía y radiografía simple es menos sensible, es más, está más indicado. Una tomografía porque es mucho más rápida, si estuviera disponible siempre preferir la tomografía. En las neoplasias tenemos distintas maneras del abordaje. La primera imagen que debemos hacer pues es la ecografía y luego ya para etapificación, tanto sea local o a distancia, vamos a utilizar la tomografía y la resonancia. Un resumen de todo el espectro de imágenes que nosotros podemos adquirir y los diagnósticos que podemos nosotros obtener de las imágenes de las vías urinarias. Por ejemplo, este es un Orotac sin contraste, no necesitamos preparación del paciente, podemos encontrar las clasificaciones muy fácilmente. Un Orotac con contraste para valorar lesiones focales en el parénquima, una ecografía simple, podemos encontrar quistes simples, no olvidarnos de los tumores que tenemos que sí o sí hacerles tomografía. Y bueno, entonces tenemos que lo principal, las solicitudes de estudios tienen que ser racionalmente indicadas, eso es lo principal, ya. Las imágenes son una herramienta diagnóstica de gran ayuda, pero realizar imágenes que no van a aportar información, ese pues no está indicado, debemos ser conscientes de eso. Y es por eso que me he prolongado un poquito en el tipo de imágenes y en las indicaciones para que, pues, lo hagamos de manera racional en nuestra práctica médica. ¿Ya? Bien, chicos, si no hay preguntas, con eso hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Doctora, buenos días. Yo tenía una pregunta. En caso de que la piel eurasia endovenosa en el niño esté contraindicado, ¿qué otra alternativa podríamos tener diagnóstica? Bueno, todo depende de la patología por la cual estás pidiendo o estás solicitando las imágenes, ¿no es cierto? Si estás queriendo investigar infección, si estás queriendo investigar insuficiencia renal, si estás queriendo investigar obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, es diferente el enfoque, ¿no? Generalmente en pediatría nosotros vamos a comenzar siempre, independientemente de esas tres causas, vamos a empezar con una ecografía. Si la ecografía nos da dilatación de la vía urinaria, estamos pensando que puede haber obstrucción o reflujo y para los niños, en ese caso nosotros vamos a hacer una uretrocistografía retrógrada. La uretrocistografía retrógrada está indicada cuando hay infección urinaria a repetición, ¿ya? Si es en niños, no la indicamos a no ser que sea a repetición. Si es en niñas, la indicamos la uretrocistografía retrógrada desde la primera infección, ¿ya? Para descartar reflujo vesiculateral, que no lo podemos diagnosticar con ecografía. No sé si contestas tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, la pielografía excretora, solamente si quisiéramos, no sé, a ver cómo te puedo decir. Si queremos evaluar función renal, generalmente en niños le hacemos una gama grafía, ya no le hacemos una uretrocistografía. Si queremos evaluar un tumor, ya no le vamos a hacer una uretrocistografía, le vamos a hacer una tomografía o una resonancia, ¿no? Todo depende de lo que encontremos en la ecografía. Por eso es el primer estudio para decidir qué otro, en base a la patología que quieras estudiar, en base a la ecografía nos va a indicar si vamos a irnos a una tomografía, si vamos a irnos a una uretrocistografía. Depende todo también de lo que encontremos en ecografía, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda? Buenos días, doctora. Yo tengo una duda sobre el trauma, doctora. ¿Cuál sería el estudio en traumas que nos puede ayudar? Dependiendo, ¿no? Si estamos hablando de un trauma en que estás sospechando una lesión renal, generalmente esos traumas son, pues, por un accidente automovilístico, una caída de gran altura. En esos casos, pues, está indicado hacerlo en una tomografía, ¿no? Si es un paciente estable, a lo mejor podemos hacer primero, como siempre, una ecografía, ¿no? Pero tiene que estar hecha en manos hábiles, en manos expertas, para que no se les pase una lesión traumática, ¿no? Si es un trauma de alta energía, a pesar de que no estemos sospechando de lesión renal, puede haber lesión en cualquier otra parte del abdomen. Uno puede verificar con ecografía inicialmente en un paciente pediátrico hablando, ¿no? Para evitar radiación, verificar con ecografía si es que el paciente está estable. Si el paciente está inestable, pues, hay que hacer una tomografía directamente, porque no solamente estamos pensando en una lesión renal, sino una lesión en cualquier otra parte del cuerpo. Y la tomografía en pocos minutos nos va a dar respuestas certeras, ¿ya? La ecografía puede subdiagnosticar lesiones pequeñas. Muchas gracias, doctora. Y en mujeres embarazadas, el tipo de recomendaciones para los estudios, ¿cuáles serían, doctora? En mujeres embarazadas, siempre se trata de evitar los estudios con rayos X. Si la patología no es tan grave que amerite hacerla durante el embarazo, se espera a que finalice el embarazo y se realizan los estudios, ¿no? Si es una patología que es de urgencia, pues, uno va a preferir siempre los estudios que no sean con rayos X. Siempre partimos con ecografía. Si amerita algún otro estudio más, podemos utilizar, por ejemplo, la resonancia magnética como alternativa. En el supuesto de que encontremos, por ejemplo, un tumor renal que queramos ver extensión. Y siempre puede, pues, evitarse, ¿no? Los rayos X cuando está embarazada la paciente. Y lo más importante, ¿no? Si es una patología que no es urgente, pues, tenemos que esperar a que termine el embarazo. Está bien, doctora. Muchas gracias. Por nada. Bien, chicos, creo que con eso han terminado las dudas. Y la siguiente clase va a ser ya la última del módulo de los temas que van a entrar para el segundo parcial. La siguiente clase vamos a hablar de próstata y vesículas seminales. Revisen un poquito de anatomía. Y con eso nos despedimos por hoy día. Hemos terminado la clase. ¡Gracias!